Hay una juventud muy buena con mucha calidad y lo primordial que tienen es el deseo y el amor que sienten por este deporte que aparte con la ayuda de nosotros que siempre estamos arriba de ella inculcando, inculcando, inculcando que es lo que nos enseñaron principalmente a mí desde que fui a TLEP hasta ahora y después que empecé a trabajar como entrenador también he seguido la secuencia esa de continuar la victoria, que es lo único que nosotros queremos para esta provincia